¡Este pecho, techo, techo que mirar! ¡Cantar, bota, viajó! ¡Cantar, bota, no hay niña, o teño, oh! ¡Usted con el corazón y a ti! ¡Se ha cazado en el mundo! ¡Haz rowendo de barras! ¡Cantar, bota, bota, bota! ¡Haz rowendo de barras! ¡Usted con el cuerpo a la mano! ¡Usted se ha cazado en la mano! que me juje voy a rar ya de no va a andar con tu traigo que me costure de mi lado que me quita o mi hermosa ¡Gracias! ¡Gracias!